Bueno, yo soy un zorro viejo, la experiencia te permite saber cuándo vienen los lobos tras de ti, así que los que tenemos olfato tenemos que estar un pasito adelante para que no se devore. Presidente Zagasti, salga y díganos la verdad, díganos por qué se compró esta vacuna, por qué se rechazó la rusa, se rechazó la Pfizer, de enviarle una nota diplomática a las autoridades rusas para decirles no queremos su vacuna, dejen de ofrecérnosla, queremos esta, que va a matar a la gente, queremos la de 11.5 que va a hacer que los peruanos muramos con toda seguridad. En el siguiente reportaje, todas las reglas, todos los requisitos y todas las posibilidades que hay para vacunarse pronto en Chile. Hay un reportaje de un canal de televisión en Perú que dice que los extranjeros que ingresen a nuestro país se van a poder vacunar gratuitamente. Es verdaderamente un escándalo porque hacer promoción, jugar con la vida y la expectativa de personas, prometiendo viajes de turismo a Chile a cambio de la vacuna, es un negocio de mercado negro francamente inaceptable. Si ha ganado el rondero, si ha ganado el comunero, ¿no es cierto? Hay que adaptarse, hay que adaptarse y hay que, pues, darle la bienvenida a este nuevo Perú, a este Perú profundo. Y hoy hemos venido con el machete desenvainado. Estamos llamando a la paz, a la paz, señores. Es una pena que hayan salido a pelear contra el golpe, estamos contra quienes asusan agitando a los cholitos que salen y se matan. ¿Sabe usted lo que es esto? Parece un arma, ¿no? ¿Le da miedo? ¿Usted se asusta si yo voy a su casa con una Glock 9 milímetros, ministro de leche?